Si los problemas de fertilización le preocupan y lo mantienen despierto durante la noche, si usted está tratando de reducir la dosis de fertilización, pero teme que sus rendimientos se resistan, Haifa tiene la solución perfecta para usted. Haifa, desarrolladora y productora de Multicot Agri, es una corporación multinacional con sede en Israel. Haifa es una empresa de vanguardia mundialmente reconocida en el desarrollo de nutrientes de alta calidad para plantas que distribuye sus productos en más de 100 países. En Haifa pensamos como los agricultores entendemos sus necesidades y somos capaces de ofrecer, con nuestro amplio conocimiento y experiencia, una variedad de soluciones avanzadas de fertilización. Multicot Agri es una de ellas. Multicot Agri es un fertilizante de liberación controlada que ofrece una nutrición eficiente para una amplia variedad de cultivos agrícolas. Una sola aplicación de Multicot Agri cubre las necesidades del cultivo durante todo su ciclo de desarrollo. Gracias a su eficiencia comprobada, Multicot Agri permite reducir la dosis de aplicación, ahorra mano de obra y costos de aplicación y reduce al mínimo la contaminación del suelo. Entonces, ¿cómo funciona? Multicot Agri se basa en una tecnología innovadora que implica el recubrimiento de gránulos de fertilizante con una cubierta de polímeros. Después de la aplicación, la humedad del suelo penetra a través del revestimiento, disuelve el núcleo y se inicia la difusión de nutrientes a la zona radicular. La velocidad de liberación es controlada por la temperatura del suelo. Los productos Multicot Agri se clasifican por su liberación a 21 grados centígrados. A bajas temperaturas, la liberación del fertilizante se ralentiza y a temperaturas más altas se acelera. Todo esto ocurre de acuerdo con las necesidades nutricionales de la planta. Al final del periodo de liberación, la cubierta de encapsulación polimérica queda vacía, una vez que el cultivo ha utilizado todo su contenido. Las cubiertas vacías se degradan en el suelo sin dejar residuos contaminantes. Debido a que Multicot Agri se aplica directamente al suelo, no depende ni del equipo de riego ni de las cantidades de agua aplicada. Cuando el riego se aplica en exceso, para evitar la acumulación de sales, el fertilizante soluble aplicado a través del sistema de riego se habría desperdiciado. Este no es el caso de Multicot Agri. La necesidad de una sola aplicación permite un ahorro adicional, en el trabajo y en los costos de aplicación. Aunque Multicot Agri permita a los agricultores aplicar menos fertilizante, ellos pueden conseguir rendimientos iguales o incluso mejores. Multicot Agri reduce significativamente la lixiviación de nutrientes en la zona radicular, mejorando así la eficiencia de la fertilización y eliminando la contaminación del suelo. Todo esto se une para promover el establecimiento de una práctica agrícola más sostenible. Multicot Agri se aplica con gran éxito en cultivos extensivos de hortalizas, cultivos de invernadero, fresas, aceite de palma, plátano y cultivos herbáceos, como el trigo, el maíz y la patata. Asimismo, apoya y contribuye en el establecimiento de plantas jóvenes de vir y árboles frutales y es más adecuado en proyectos forestales. Multicot Agri logra los mejores resultados cuando se aplica correctamente en la zona radicular. La correcta colocación de los gránulos de fertilizante difiere de un cultivo a otro. Por esta razón, se recomienda consultar con los expertos de Haifa al comenzar el uso de Multicot Agri. Los expertos de Haifa trabajan en estrecha colaboración con los productores, proporcionándoles recomendaciones y consejos, con la finalidad de obtener los máximos beneficios de Multicot Agri. Multicot Agri de Haifa abre nuevos caminos para los productores, permitiéndoles disfrutar de una fertilización avanzada, altamente eficiente y beneficiosa para todos, el agricultor, el cultivo y el medio ambiente.